El parque legislativo nuevamente fue el escenario donde un grupo de jubilados protestaron para exigir ese aumento que fue aprobado mediante el proyecto de ley 621 en la Asamblea Nacional y que posteriormente fue vetado por el presidente de la República, Juan Carlos Varela. Ellos han reiterado que no cesarán en esa lucha de obtener ese aumento a pesar de que saben que dentro de pocos meses se realizará el cambio de gobierno y que hay muchas posibilidades que este tema, este aumento a las jubilaciones y pensiones de los jubilados lo tenga que abordar el próximo presidente o presidenta de la República. Vamos a escuchar lo que señaló Franklin Ortiz, el ex vocero del Movimiento Asociación de Jubilados y Pensionados 621. El señor presidente ha sido muy responsable, muy responsable porque él tenía la plata para pagarnos. Y fue tan irresponsable que se comprometió a pagar 80.5 millones de dólares y después que entregaron el documento dice que no hay dinero. O sea, por eso es que yo le digo al pueblo y a los jubilados que despierten ya la juventud. No podemos seguir así. Por eso le estamos advirtiendo al candidato presidencial, a los candidatos presidenciales, que llegue al poder, que ya el pueblo despertó. Que aquí las cosas tienen que hacerse como lo que dice el pueblo. El pueblo los elige y el pueblo los quita. Hace varios meses fue aprobado este proyecto de ley 621 que contemplaba que los adultos mayores que cobraban de 175 a 500 dólares tendrían un aumento de 60 balboas, mientras que los de 501 a 1000 dólares tendrían un incremento de 45 dólares. Además, los que iban de o los que están de 1.00 a 1.500 subirle a 35 balboas. Han reiterado y señalado además este grupo de jubilados que aquel candidato presidencial que se comprometa a pagarle este dinero a los jubilados recibirán el completo apoyo de este movimiento. Sin embargo, no descartan que el primero de julio toma de posesión del próximo presidente de la república estén aquí en los predios de la Asamblea Nacional para manifestarse y protestar ante esta burla, como han señalado ellos por parte del Ejecutivo. Informó Yami Rivas, Next Noticias. ¡Gracias!